En este vídeo vamos a hablar del proceso y los motores geológicos del relieve terrestre. Y empezaremos explicando los datos básicos que podemos ver en el esquema de la derecha. La Tierra posee unos rasgos únicos en el sistema solar. La presencia de hidrosfera y atmósfera es uno de los más llamativos, pero también la forma de su superficie sólida, esto es su relieve, hace lógicamente que nuestro planeta sea único con respecto a los demás. Pero el relieve cambia constantemente, ya que es modificado continuamente por dos factores. El primero de ellos es la acción externa que dicha atmósfera e hidrosfera ejercen sobre la superficie, mientras que el segundo consiste en la actividad interna de la Tierra, fruto del calor almacenado en el interior terrestre, que construye y genera los grandes rasgos del relieve desde dentro. En definitiva que el relieve terrestre es el conjunto de accidentes geográficos, de todo tipo como montañas, valles, llanuras o mesetas, que podemos ver en la superficie de la Tierra. Pero no confundamos relieve con paisaje, ya que este último es el conjunto formado por el relieve y la vegetación que lo cubre, además de la acción que el ser humano ejerce sobre ellos. Los elementos más significativos y destacados del relieve terrestre son los continentes y también, como no, los océanos. Y esto se debe a la existencia de dos tipos de corteza en la Tierra, la corteza continental más gruesa y ligera y la oceánica más delgada y densa. Y este es el motivo por el que la corteza continental se eleva sobre la oceánica. De esta forma podemos decir que todos los continentes tienen una elevación media de 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en los océanos la profundidad media es de 3.800 metros. Tanto en los continentes como en los océanos hay grandes unidades de relieve como cordilleras, valles, mesetas, etc., que reciben un nombre u otro dependiendo de si están en los continentes o bajo el nivel del mar. Y gracias a la invención del sonar en los años 60 se empezaron a estudiar los fondos oceánicos, porque el relieve de estos era, hasta esa fecha, totalmente desconocido para el ser humano. Y aquí podemos ver una imagen genérica del relieve terrestre, tanto de las tierras emergidas como del fondo de los océanos. En esta segunda parte explicaremos brevemente la evolución del relieve. La antigüedad de la Tierra se mide en miles de millones de años. Desde sus orígenes, los cambios del relieve en la disposición de los continentes y los océanos, en el clima y en la vegetación, han sido continuos y enormes. El más destacado es el que ha afectado al tamaño y a la disposición de los continentes, que pasaron de ser casi inexistentes, hasta ocupar un tercio de la superficie en la actualidad. Y en este GIF animado podemos ver todos los cambios que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de su historia geológica. Muy lentamente, el porcentaje de los continentes emergidos ha ido aumentando constantemente. En teoría, el relieve que nos rodea parece mucho más sólido e inalterable, pero en realidad está cambiando constantemente. Hay procesos muy lentos, imperceptibles en la vida de una persona, como la erosión de una montaña o el movimiento de los continentes, mientras que otros, sin embargo, son súbitos y violentos, causando cambios importantes en un corto espacio de tiempo, como una erupción volcánica, un terremoto, la erosión de un acantilado o los movimientos de las dunas. Pasemos a explicar ahora en qué consisten los procesos geológicos. Pues se trata de los cambios a los que se haya sometida la corteza terrestre y se dividen en dos, internos y externos. Los internos actúan lejos de la superficie terrestre. Su motor es el calor almacenado en el interior de la Tierra y lo que hacen es construir el relieve terrestre. ¿Y cómo? Pues elevándolo. Y los agentes que provocan esta elevación es el movimiento de las placas de la litosfera, originando seísmos y erupciones volcánicas. Por lo que respecta a los agentes externos, actúan sobre la superficie terrestre y el origen de todos es la energía solar. Y lo que hacen es esculpir o moldear el relieve generado por los procesos internos, es decir, que arrasan o allanan el relieve terrestre. Estos agentes serían el agua, el hielo, la atmósfera, el viento o los seres vivos. Y ambos agentes forman parte de un ciclo interminable que puedes ver a continuación en el gráfico de la izquierda. Pero para entenderlo mejor vamos a explicarlo con detalle. Todo empieza con la meteorización. A esta le sigue la erosión de las rocas y dichas rocas evidentemente son transportadas. Acto seguido se produce la sedimentación en las cuencas sedimentarias formándose una roca sedimentaria. Y esta lo que hace es hundirse por gravedad debido a las grandes presiones y altas temperaturas que tiene que soportar. Y de esta forma la roca sedimentaria se convierte o transforma en una roca metamórfica. Esta roca tiene dos opciones. La primera es ascender hacia arriba mediante un movimiento que se llama levantamiento y la segunda es descender hasta llegar al magma y convertirse en magma al fundirse. Y una vez convertido en magma, este puede salir al exterior mediante los volcanes convirtiéndose por una parte en una roca ígnea plutónica intrusiva o por otro en una roca extrusiva. Por tanto, mediante este esquema podemos ver que las rocas y por consiguiente la corteza terrestre se está creando y destruyendo constantemente en un ciclo sin fin. Según su origen, las rocas pueden ser de tres tipos. Ígneas o magmáticas. Estas se originan al enfriarse el magma terrestre y solidificar. Sedimentarias, que se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos, es decir, los fragmentos de otras rocas. O por último, metamórficas, que se forman por las transformaciones de otras rocas sometidas a altas presiones y o temperaturas sin llegar a fusionarse. Y en la siguiente imagen podemos ver el proceso completo de una forma esquematizada. Aquí vemos como el magma del interior terrestre está en constante movimiento circular de ascenso y descenso. El magma caliente asciende y el frío desciende, creándose unas corrientes calientes de confección. Sería algo parecido a lo que sucede en la atmósfera terrestre con el aire. Por tanto, la corteza lo que se está es construyendo y destruyendo, es decir, regenerando constantemente. Y el último capítulo de este vídeo lo vamos a dedicar a los motores geológicos que desencadenan este proceso. A grandes rasgos son tres. Por una parte, el calor interno de la Tierra. Por la otra, la energía solar. Y en tercer lugar, la gravedad. Y todos estos tres desencadenantes están relacionados entre sí. Empezamos con el calor interno de la Tierra, que permite que el planeta sea geológicamente activo. Y se comporta de la siguiente forma, generando unas corrientes de confección en el interior del manto terrestre, que actúa como un material plástico. Al calentarse, los materiales del interior se dilatan y ascienden, mientras que los más externos se enfrían y tienden a descender, formándose de esta forma un ciclo de movimiento continuo. La energía solar moldea el relieve externo de la Tierra, creando diferencias de temperaturas en las masas de aire causantes de los vientos. Y además, es el motor del ciclo del agua que permite la evaporación y la precipitación. Por tanto, se trata de un segundo ciclo constante que moldea el relieve terrestre. Y el tercero sería la gravedad, que contribuye a la creación en el interior de la Tierra de las corrientes de confección. Y en la atmósfera, origina la precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo. Por una parte, los continentes hacen que las masas de agua y hielo se desplacen hacia el mar formando ríos y glaciares que esculpen el terreno. Y por la otra, en el mar, su acción gravitatoria es responsable de los movimientos de las aguas marinas, es decir, las mareas. Y estos serían los tres motores geológicos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda.